muy buenas tardes amigos todos bienvenidos un día más información deportiva la información de cajota número uno de la red hoy vamos con la información del día miércoles señores miércoles 28 de diciembre a tres días para que se acabe este año 2022 y lo vamos a terminar muy bien para empezar 2023 mucho mejor mil bendiciones para todos ustedes gracias por el apoyo gracias por seguirnos día a día por aquí vamos como siempre y como deberían hacer todos los ateros primero hablando de lo que dimos ayer lo que se pegó o lo que no se pegó ayer por aquí les dimos una dupleta de fútbol de regalo y se pegó cobramos el lunes ya en todos mis planes y hoy martes nuevamente volvimos a cobrar que es sabroso arrancar esta última semana del mes ganando consecutiva mente por aquí le regalamos ayer el riadín de inglaterra ganar y se pegó y en el juego del chelsea y el bonnemont le dijimos el chelsea tiene que ganar está obligado a ganar para entrar en puestos de clasificación ya que está en el noveno puesto y cano contundentemente también ganó el manchester united que también lo indicamos aquí indicamos el west long de bélgica en alta quedó tres a tres una pelusa ayer lo pegamos todo en los planes y en los regalos por aquí bendecido todos ustedes nosotros no podemos dar lujo de por aquí ponerlo a ustedes a ganar día a día de ponerlos a cobrar porque no estamos atados ni le debemos nada gracias a dios a ninguna casa apuesta a mí me han llegado muchos comentarios sobre todo estos últimos días señores y es lamentable de cómo algunas casas apuestas han estafado algunas personas de hecho pintaban como la maravilla la última maravilla del mundo a una casa apuesta que se llama colombiana zumbet 365 que es la vida es un b365 ustedes saben a cuántas personas le quedó debiendo ustedes saben a cuántas personas le pagó con mucho retraso yo se lo dije señores que jugar en casa de apuestas responsables ustedes no le pueden depositar a una casa apuesta primero que no tenga cuenta a nombre de ellos eso no puede ser o sea usted no le pueden depositar a una casa que se llame por decirles algo divino ven y la cuenta sea de pedro pérez porque divino ven no tiene una cuenta pregúntense eso será que divino ven ni siquiera está registrada en la comisión que controla las casas de apuestas señores no caigan en estafa aparte de eso si usted es venezolano juegue en una casa apuesta venezolana para que usted ahora un problema pueda demandar y ir a una entidad fiscal o jurídica y poner una denuncia porque si usted venezolano tiene que jugar una casa apuesta colombiana o si usted es peruano va a jugar una casa apuesta colombiana ah no es que algunos me dicen no porque me regalan un día de jugada si apuesto en esa casa apuesta o sea por un día de jugada tú vas a llegar tu dinero y a jugar en una casa apuesta que no sabe ni siquiera si está registrada en ningún lado que cuando tú te metes a ver las casas registradas legales en colombia no aparece por ningún lado esta casa apuesta por algo te están regalando algo para que tú te metas a jugar ahí porque las casas apuestas cuando son buenas no tienen que regalarte nada la gente va solita a jugar ahí cuando a ti te están regalando algo sospeche porque por un lado te están regalando y por otro lado te lo están quitando cuando usted está en la calle caminando y alguien le dice toma te regalo todos los lápices es porque por otro lado te va a vender algo para sacarte los reales nadie regala nada sin buscar sacarte el dinero por otro lado muy pendiente señores porque todos los días me llegan con chale que me jodieron aquí caotas que esta casa apuesta no me quiso pagar que esta otra señores jueguen en casa de apuestas responsables serias que están registradas que tengan tiempo de recorrido ahorita cualquier pendejo puede tener una casa apuesta abrir una casa apuesta y empezar a vender jugadas ustedes tienen que ver la cantidad de casa apuesta que me han llamado a mi cajota para que para que nos publiciten para que nos haga la publicidad que te ve un tipo serio eres muy responsable tiene gente que te sigue que te cree yo digo bueno páguenme por la publicidad no es que nosotros no pagamos por la publicidad nosotros te vamos a dar 30% de lo que pierda la gente hay si la gente que yo mando para allá no pierde ah bueno no te podemos pagar entonces yo le voy a hacer publicidad de gratis o para cobrar a juro tengo que ponerlo a perder no aquí nunca más ustedes han visto que se le ha hecho publicidad a una casa apuesta ni lo va ni lo verán y yo soy el primero que se lo digo el día que usted me vea aquí haciéndole publicidad a una casa apuesta váyanse del canal tan sencillo como estos por aquí hay un amigo colega datero también que él tiene una página que se llama análisis de deporte felicitaciones mi hermano gracias por siempre el apoyo que nos das desde allá los invito a que sigan al amigo de análisis de deporte el amigo de análisis de deporte yo les comentaba hace tiempo atrás sobre esto y le enseñé los ocho audios que yo tengo guardados porque yo los guardo porque hay gente que no me cree los ocho audios que yo tengo de distintas casas apuestas entre esas ocho casas tres grandes casas apuestas pero proporcionando me o sugiriéndome que me iban a dar 30% de lo que perdiera la gente que yo llevar a la casa apuesta a jugar tengo ahí los audios y se los enseñar y él se quedó loco y hace poco hace poco hace como menos de un mes me comentó que a él le escribió una casa apuesta ofreciéndole también 30% para que pusiera a perder a la gente esto se maneja así señores entonces no caigan sepan escoger tanto la casa apuesta como al datero que siguen ojo no quiero generalizar habrán datero que son serio y le harán promociones a casas apuestas y no cobrarán porque yo no he visto hasta ahorita una casa apuesta que te paga a ti por la promoción solamente no hay y si hay demuéstremelo con hecho no con palabras porque la palabra cualquiera puede inventar cualquier cosa por la boca como yo he inventado por aquí mil veces para que ustedes vean lo fácil que inventar que yo soy primo hermano de mourinho esos cuentos cualquiera lo puede echar demostrar las cosas con hecho pocos vamos a entrar en materia señores que es lo que le interesa a ustedes y a nosotros para el sorteo de esta semana el número siguiente el 2 el segundo número el 2 ayer dimos un número hoy estamos dando el 2 estamos grabando y un poco tarde porque estuvimos con problemas eléctricos en la zona el número 2 el segundo número vayan anotándolo ahí y el día sábado me lo va a pasar muchos me dicen cajota pero no grabaste el lunes como a los cinco números lo vamos a correctar el día sábado el día sábado cuando demos el último número ese mismo día ustedes pueden pasar la información todo el día sábado porque el día lunes el día lunes el domingo no grabamos 31 pero el día lunes grabamos y hacemos el sorteo de los 200 dólares para el ganador que me de los cinco números que estamos dando en la semana llevando ayer de uno hoy el número de hoy es el número 2 vaya anotando ahí quiero mandarle un saludo especial a la gente de la guajira colombiana felicitaciones hermanos gracias de allá nos apoyan mucho nos siguen un grupo de personas ya que son apostadores fuertes gracias bendiciones a la guajira colombiana ahora sí entramos en materia para mañana fútbol tomen nota mañana no vamos a en riesgo ojo ojo vamos a aportar poco mañana no estoy dando bomba ni garantizado vamos a en riesgo mañana se está inaugurando la liga de francia vamos a tirar una moneda ahí porque hay que ver primero cómo llegan estos equipos primer logro el lyon de francia a ganar lyon de francia a ganar y lo vamos a combinar con un partido de egipto que juega el empi el empi mañana ese partido lo vamos a dar en baja el lyon de francia a ganar y el empi en baja de egipto vamos ahora con una bomba en el fútbol en el fútbol la bomba que vamos a indicar para mañana va a ser en escocia mañana se enfrentan el joston o el joston y el hair en este partido del joston y el hair vamos a jugar el empate el empate de escocia entre el joston y el hair por cierto ojo capulina hace días para el día 24 regaló el omonia abierto para todos ustedes para que tengan la humildad de esta persona él pudo haberme solamente dicho a mí mira cajota tengo este juego de robo juega lo y gana de un dineral 4 implica tu dinero pero no lo hizo así medio caota tome este logro y regalé se lo a todo su personal eso es ser humilde humilde no es decir yo soy el dios supremo del olimpo eso no es humildad humildad es esto abierto para todos ustedes y hoy me comentó que en estos días antes del 31 vuelve a regalarle otro logro para que muchos de ustedes solucionen algo para el 31 porque muchos de ustedes para el 24 me escribieron me dieron cajota completé la cena navideña compré la bebida que me faltaba compré el pan de amón cajota invertí cinco dólares me dijo hoy un amigo de aquí de venezuela de valencia mil bendiciones no lo voy a nombrar por razones obvias pero hoy me dijo cajota invertí cinco dólares en el omonia y me gané 11 y con esos 11 hice mi cena navideña hay otro que me dice que le compraron unos zapatos al hijo y hay muchos otros que ni siquiera me lo agradecieron pero el simple hecho que lo hayan jugado ya es un agradecimiento porque quiere decir que me pararon y nos hacen caso aquí a nuestra jugada así que mil bendiciones para todos los que ganaron y pendiente que capulina viene por ahí para el 31 con otro regalo especial el día primero ayer también me decía alguno de ustedes ayer cajota no hablaste de la jornada especial del 25 de todo lo que pegamos y es verdad ayer no lo comenté el día 25 jugamos los tres partidos de nhl los tres perdón de nfl y pegamos los tres partidos de nfl de hecho en el día hicimos dos dupletas y tres directos y pegamos las dos dupletas y las tres y de las tres directas pegamos dos y de los cinco partidos de nba pegamos cuatro se nos cayó solamente el de los men el de menfield perdón el de menfield para este primero de enero hay también jornada especial de nba vamos a volver a todos los suscritos información de lujo si no está suscrito recuerda puedes entrar en cualquiera mi planeta estamos totalmente aquí a la orden para apoyarlo y ponerlos a ganar vamos para mañana nba mañana el regalo especial de la nba va a ser en el juego de orlando orlando magic que viene creciendo y se los días hace días atrás están buscando meter a orlando magic en la pelea mañana se enfrentan a detroit vamos a dar orlando magic a ganar vamos a aprovechar esta serie de victorias seguidas que está teniendo orlando orlando magic a ganar primer logro de la nba y lo hago penal con atlanta mañana atlanta sale recibiendo cinco puntos va contra brooklyn sale recibiendo cinco puntos vamos a tomar esos cinco puntos y nos vamos con atlanta handycam más cinco puntos y en la nhl para que lo combinen en cualquier pala y que ustedes hagan un tiro al piso tampa b tampa b y mañana el tiro al piso que van a meter en cualquier combinación este equipo ya ganó mil bendiciones para los amantes los animalitos no estoy grabando por el canal de animalitos estos días ha sido un bajón casi no hay de hecho taquilla abierta pero si tú quieres jugar animalito te propongo una banquita donde yo juego que puede jugar desde tu whatsapp este en el trabajo este en la fiesta de fin de año este en tu casa puede jugar desde tu celular por whatsapp con esta banquita sin ningún tipo de problema de riego que no te vayan a pagar tengo años con ellos y nunca me han quedado más juega con ellos si quieres escríbeme y yo te doy el dato de mi banca de animalito para que empiece a jugar con ellos de una forma responsable y seguro desde tu celular para ustedes los amantes los animalitos aquí les dejo estos dos animalitos para mañana para buscar la plata para este 31 de diciembre mil bendiciones enero venimos con fuerza venimos con un proyecto muy bueno y nuevo se le quiere mucho el sultán a jugar inteligentemente chao